Si se lo entornas un pregón y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón y bajará de su balcón, mi niña. Dame de tu maní, de grá, dame, 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 dame de tu maní. Sí, 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 sí. ¡Eso es un pregón y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón, mi niña. No moré, no te vayas de la barra. No moré, no te vayas de la barra. No moré, no te vayas de la barra. No moré, no te vayas de la barra.